Quisiera pedirle al secretario, a José, que Obram pudiera hacer llegar al presidente de la Reconceleración del Programa Prospera de Salud. Son más de 400 médicos y enfermeras que no solo se carecen de empleados. No solo son los 180 mil enfermos que va a estar curando, son las 237 mil familias que atienden estos médicos y estas enfermeras.